Ahora sí Todo de nuevo Se me había olvidado grabar Entonces, como les dije Vamos a hacer un pequeño repaso Del producto punto O escalar El producto Punto Usted se va a dar cuenta de inmediato Que está operando O tiene que operar un producto punto Porque alguien puede decir Profesor, es que me confundo Porque de repente hay que multiplicar Un escalar por un vector Y yo pongo A Por B Y yo le voy a decir Mire, ahí Según los libros Según el libro A lo mejor otro libro puede Estar así Otro libro Puede aparecer Como ¿Verdad? Entonces Independiente del De la forma con que Se escriba Lo que estoy haciendo yo aquí Muchachos Es solamente Una multiplicación De un escalar En esta etapa Un escalar Aquí está Un escalar Por un vector Y eso ¿Cómo se opera? El escalar El escalar Va multiplicando A cada uno De las componentes De este vector B Si este fuese Cuatro Y mi vector Hubiese sido Dos y tongo Más Tres J Tongo El cuatro Tendría que ser Cuatro por dos El resultado sería Ocho y tongo Si El cuatro Multiplica el tres También O sea Sería Doce J Tongo ¿Verdad? Eso muchachos Sería La multiplicación De un escalar Con un vector Y ahí Muchos vamos a poner Ese puntito Pero eso Es la identificación De una multiplicación ¿Ya? Cuando hablemos De un producto Punto Nosotros tratamos De hacer La diferencia Desarrollando Ese punto Que normalmente Nosotros También lo identificamos Como un por Pero este punto Va a ser Un poco más grande ¿Ya? Los libros lo identifican Como algo más grande ¿Ya? Si es que ese libro Utiliza El signo por Para multiplicar Dos escalares ¿Ya? Pero aquí también Usted se va a dar cuenta De inmediato Que siempre Está operando Dos vectores ¿Ya? Siempre va a operar Dos vectores Para desarrollar Esta operatoria De producto Punto Hay un libro Que aparece así A Gracias a la pena Un puntito Es el producto Punto ¿Ok? Es producto Punto Porque Va a describirse En los libros Que estamos buscando La El ángulo Que se forma Entre dos vectores Entonces Uno ¿Ya? Debería Reconocer De inmediato Ah Entonces Lo que me están pidiendo En esta parte Ya que me están pidiendo El ángulo El producto Punto Entonces No se pierda Con eso No se pierda Con eso Y Y Tenga el cuidado De que Es un producto Punto Ahora Ahora Recordemos que La semana pasada Yo le dije Que si usted opera I Punto I Usted tenía que pensar Lo siguiente Como que Si aquí Usted estuviese generando La multiplicación O sea Disculpe La operatoria De producto Punto De dos vectores Que están En la misma línea Del eje X O sea Ambos Son paralelos Al eje X Ambos están En la misma línea De proyección Del eje X ¿Por qué? Porque aquí Usted tiene Y tongo Y aquí tiene Y tongo En primer lugar Sabíamos que Cuando operamos Dos Vectores Ojo Que esto también Yo lo puedo llamar Como un vector Este es un vector unitario Y este es un vector unitario Lo Lo aclaramos Aquella vez Los versores Son vectores unitarios Porque los versores Me entregan una dirección Entonces Lo primero que hay que hacer Es sacar la magnitud Del primer versor Ah prof Usted dijo que era un versor Un versor Era un vector unitario Por ende La magnitud De un vector unitario Es uno Correcto Y la del segundo Obvio que también Pues coseno De un ángulo ¿Qué ángulo se forma Entre estos dos Vectores unitarios O versores El ángulo es Cero Entonces Al ser cero El coseno de cero Es uno Por ende Este resultado Es uno Y se Y desaparecen Esos dos versores Y solamente Queda un uno Desaparecen Esos versores Por ende Quien acompañaba Esos versores Que probablemente Eran Un escalar Es que se mantiene El escalar Aquí intacto Y el segundo Escalar También intacto Ese día Hicimos toda la Operatoria Para ver Cómo se llegaba Entonces A esta Ecuación Sobre todo La parte Que está arriba Entonces A partir de eso Nosotros Íbamos a desarrollar Una serie De ejercicio En primer lugar Vamos a desarrollar Este ejercicio Que está acá abajo Y vamos a conocer Cómo es el Procedimiento Para Lograr Encontrar el ángulo Y muchachos Ojo Muchas veces Desarrollar Un 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 eje De referencia ¿Ya? En 3D Es complejo Porque yo quisiera Que ustedes vieran Que este es un ángulo Más de 90 Pero por la forma Que tiene El 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 espacio Cómo lo tengo Que describir El espacio En un plano Porque aquí todavía No tenemos Holograma Idealmente sería Que ustedes tuvieran Un holograma Y yo le explicara Mira Inmediatamente Usted puede ver El ángulo Va a ser más de 90 O menos de 90 Aquí tengo que Desarrollarlo Claramente En el plano Entonces Por ejemplo Nosotros Podríamos pensar Lo siguiente Para aclarar Un poquito A eso Y Voy a tirar Esa línea Hacia allá Posteriormente Voy a ver aquí Acá Me dice Que el 2 Z Está por allá 9 en Y 6 en X Este me dice 8 en X 8 en Y Y 4 en Z O sea Es complejo Que de estos puntos Usted pueda Generar Este dibujo Porque Como les comento Es complejo Poder Llevar Un dibujo En Que está En En el espacio Llevarlo al plano Entonces Si uno quisiera Llevar esto acá Uno tendría que Trazar A ver aquí En En su coordenada Z En su coordenada X Aquí Podemos trazar Entonces Esta Esta línea aquí Con un pequeño ángulo Esto igual Esto igual Entonces Sin lugar a duda Es Complejo Poder describir Esto En el plano Si se da cuenta Tengo que hacer Muchos cortes Muchas secciones Para que Podamos proyectar Esto En el plano Por ejemplo X Z Entonces Ahí yo les Recomiendo Muchachos Ustedes Enfóquense Enfóquense En lo que le entrega El libro Esto Ya les da la coordenada Enfóquense En Desarrollar Esta ecuación Para lograr Encontrar Ese ángulo En muchos libros Ustedes Y por eso dejo Este ejercicio Porque el siguiente libro Es más clarito Ahí queda Claro Más o menos El barco Está En el mar El avión Está ahí arriba Pero Se hace Más complejo Cuando le entregan Unos puntos Así Y muchos libros Aparece esto Aquí Aquí Yo le voy a decir Mira Usted Preocúpese De desarrollar El ejercicio De buena manera Con los puntos Que le están dando ¿Ya? Y ahí entrega El resultado De repente Aquí Empezamos a buscar Pero esto está Como el 8 Debería estar Más allá Eso le va a hacer Solamente Que lo retrase ¿Ya? Ahora Igual Cuando encuentre El ángulo Usted va a decir Ah Entonces Estos puntos Quedan de esta manera ¿Ya? Y ahí Y ahí muchas veces Uno empieza Como a clarificar Ah Ya sé Cómo debe estar Deben estar Estos dos 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 vectores ¿Ya? Entonces voy a copiar Esta parte Justamente Me voy a llevar Todo esto Y nos vamos A ir nuevamente A este Excel Que hemos estado Trabajando Ya hace días Y Y cada vez Que vamos avanzando Yo se los voy Dejando En el aula Para que Vamos sumando Ejercicio ¿Ya? Y después Usted va a tener Varios Ejemplos De esto Bien Entonces ¿Cómo se desarrolla En este ejercicio? ¿Cómo se desarrolla En este ejercicio? Aquí no se puede perder Aquí tienen que tratar De ser bien mecánico ¿Ya? Ya que Estás estudiando mecánica industrial Sea bien mecánico ¿Ya? Tampoco es la idea Que sea un robot También La idea es que Una vez que usted Llega al resultado Diga Ah Ahora con el resultado Puedo hacer un mejor análisis Porque cuando le entrego esto Es difícil hacer un análisis Ahora va a poder hacer el análisis Cuando tenga el resultado Entonces Como nos habíamos indicado Lo primero que hay que desarrollar En esto Voy a empezar de atrás Hacia adelante Voy a empezar de atrás Hacia adelante Pero después Vamos a hacer el paso correcto ¿Ya? Para que usted Diga ¿A dónde quiero llegar? ¿Ya? Nosotros tenemos que encontrar Ese ángulo Y ese ángulo Se encuentra Con Entre El punto B El punto A Y el punto C Específicamente El ángulo Está Asociado Al vértice A Justamente aquí Entonces Para poder Encontrar ese vector Yo tengo que transformar Estos Estos puntos En el espacio ¿Ya? Estas coordenadas En el espacio De alguna manera En vectores Entonces Voy a transformar Este punto Con ese punto En un vector Y tal como vimos En vector posición ¿Ya? Es un vector de inicio Con un punto de inicio Hacia Un punto de llegada Entonces sería El R A B Y por acá Tendríamos El R A C ¿Ya? Y me voy a decir Profe Si yo hago esto Hago esto Yo le diría Mire El resultado Que usted va a tener Sería Este El complemento ¿Ya? De este ángulo ¿Ya? Y ahí Si usted tiene Que encontrar Ese valor Usted podría decir Ya El resultado Que me dio aquí Por ejemplo Beta Sería 180 Menos beta Ese me va a dar Teta Porque sería El complemento Entonces Ojo Cuando seleccione Cuando seleccione Los Vectores ¿Ya? Para poder sacar Un ángulo Porque aquí Le están pidiendo El ángulo Que se forma Entre Este punto A B Y el punto A C Entonces Ahí usted tiene Ese Vértice Que hay que encontrar Ese angulito Que hay que encontrar Y por lo mismo Acá usted tendría El vector Posición R A B Y aquí E R Ahora sí R A C Punto de inicio Punto de llegada ¿Será necesario Encontrar El vector Unitario O encontrar El vector Fuerza Para Mire Si usted tiene Un vector Ya está listo ¿Ya? No tiene Si ya tiene Estos dos puntos Estos dos vectores Ya no tiene Por qué estar Si la pregunta Es encontrar Ángulos Con cualquier Tipo de vector Le va a servir A lo mejor A usted aquí Le entregan El vector Fuerza A B Ya con eso Estaría ok A lo mejor Le entregan El vector Unitario A C Y con eso Ya estaría listo ¿Ya? Así que Con el vector Posición Ya podríamos Encontrar Estos resultados Entonces ahora Para poder Encontrar En primer lugar El vector Posición Tenemos que tener Claro Cuáles van a ser Nuestras coordenadas A B Y C Teniendo claro Esas coordenadas Ya tenemos Ya tenemos listo El ejercicio Porque aquí Vamos a decir Le voy a encontrar La coordenada Con respecto Al eje X Con respecto Al eje Y Y con respecto Al eje Z Porque las coordenadas Están asociados A ejes A ejes Entonces aquí Yo diría El punto A Y repito Aquí me dice Que el punto A Es 4 3 Y 2 Entonces Mantengo ese orden Porque es el orden Que me están dando Siempre el orden Va a ser Y Disculpe Siempre va a ser El orden X Y Y Z O Y Tongo J Tongo Catongo Y aquí le están dando Una coordenada Entonces Asociado a 4 en X 3 en Y Y 2 en Z Independiente Como estén Estos ejes De referencia Siempre La coordenada Va a estar actuando Con el eje X Primero Después con el eje Y Y después con el eje Z O un vector Un vector Siempre usted lo va a describir Como Un escalar Con el itongo Más otro escalar Con el j-tongo Más otro escalar Con el Catongo Sabemos que Estas coordenadas Están asociadas A metros Por si acaso El punto B Esa coordenada Es 6 1 Menos 2 Y nuevamente También está en metros El punto C Es 8 8 4 También está en metros Ahora que ya tengo Las coordenadas Ahora que tengo Las coordenadas No sé por qué Ah Como Moví Esto voy a bajar Para Dejarlo aquí Vimo Como estaba antes Ahí Como ya tengo Estas coordenadas Podríamos Encontrar Los Vectores Los vectores Y en este caso Voy a encontrar El vector Posición El vector Posición Va a estar Dado por R A B Y R Primero Vamos a arreglar Esto Lo voy a dejar Más grande Con negrita Una más grande Y este A B Lo voy a Disminuir Ahí Y ahí parece Más un vector Posición Y este Era A C Recuerden El orden Que ando buscando El vector Del punto A al punto B Y el vector Del punto A al punto C Voy a moverlo Uno Porque ahora Como voy a trabajar En un vector O en vectores Ya no lo asocio Tanto al X y Z Sino que Al Y tongo Con minúscula Y tongo J tongo Y katongo ¿Sí? Entonces Muchachos Tal como Lo desarrollamos Hace una clase Atrás Si Nosotros Tenemos Un vector Queremos encontrar Un vector Posición Yo Tengo Que usar La planillita Que les dije Que si usted Tiene un vector Posición A B Por ejemplo Va a ser En la Coordenada X El punto De llegada Con respecto Al eje X Menos El punto De partida Con respecto Al eje X Y ahí Tiene Recuerde Inicio Y aquí Llegada Y como operamos Donde llega Menos Donde parte Aquí En el inicio Y posteriormente Usted va a agregar Un Y tongo Y tongo Más Lo mismo Pero ahora Con el eje Y Y B Menos Y A ¿Qué significa Eso? Ahora Asociándolo Al eje Y Asociado Al versor J Tiene El punto De llegada Asociado Al eje Y Menos El punto De partida Asociado Al eje Y Y si fuese Z Que Justamente Es este caso Sería Z En B Menos Z En A Asociado Al canto Y ahí Usted tendría El desarrollo Para elaborar Un vector Posición Y lo vamos a hacer Aquí Acá Acá ¿Ya? Tomando Acá Entonces Si lo desarrollamos En Excel Obviamente Va a ser Más rápido ¿Ya? Y vamos a poder Desarrollarlo Mucho Más preciso Entonces Como me dice R A B Yo voy a tener Que buscar Con componente X Donde llegó A Ese vector Llega a 6 En X Porque ahí está Mi punto B Y mi coordenada B Menos ¿Dónde partió? En A Ahí partió Partió En El punto A Mi vector Posición A A B Ya estoy buscando En primer lugar La componente X Luego Diré En I Llega Al punto B Pero parte En el punto A ¿Ya? Y posteriormente A eso Llega al punto B Y parte En el punto A Asociado Al R A C Profe Sí, dígame ¿Podría Muestrame lo que hizo En I J I K Ahí ¿Cómo la fórmula De Excel? No es que es para copiarlo Porque lo estoy diciendo en el cuaderno Ah ya Ahí Lo que estoy haciendo Es componente por componente ¿Ya? Usted va a buscar La El punto El punto De llegada En este caso Como estoy desarrollando aquí El vector R A B Busco el punto De llegada Que sería La coordenada B Menos El inicio Pero voy a tener que desarrollarlo Componente por componente Primero lo hago con el eje X Por lo mismo lo deje acá Si se da cuenta Es 6 Menos 4 Porque estoy asociando al eje X Después Lo asocio al eje Y Nuevamente Donde llega Menos donde parte No va a haber esa diferencia nunca ¿Ya? Y acá Donde llega Menos donde parte Pero ahora con el eje Z ¿Ya? Ahora ¿Qué tendríamos que desarrollar Si estuviésemos en el eje O Disculpe más que el eje El vector R A C Es exactamente lo mismo Solamente que ahora Cambio La coordenada De llegada Porque ahora tengo Un vector A C Entonces Está llegando Al punto C En X Menos ¿Dónde parte? Profesor Nuevamente parte En el punto A Ahí está Entonces sería 8 menos 4 8 menos 4 Pero eso Eso con respecto Al eje X Ahora tengo que desarrollarlo Con respecto Al eje Y Entonces Con el eje Y Yo que tendría 8 Porque ahí está Porque ahí está Llegando Mi vector Posición R A C Llega a C Y parte Menos Y parte En Y O disculpe Parte En el punto A Recuerde Recuerde que estamos Trabajando En el eje Y Y posteriormente Ya con la Con el eje Z Busco La coordenada De llegada 4 Menos La coordenada De inicio Que sería C2 Entonces Si usted Lo estuviese haciendo En su cuaderno Le quedaría De esta manera R A B Sería Igual a Se va a decir A Donde llega 6 Menos Donde parte 4 Y Tongo Más Donde llega Menos Donde parte Menos 3 J Más Donde llega Menos 2 Menos Donde parte 2 Cada Tongo Entonces Eso Usted Obviamente Lo va A resolver Y va A decir 6 Menos 4 2 Y Tongo 1 Menos 3 Menos 2 J Tongo Menos 2 Menos 2 Menos 4 K Tongo Eso Y son los mismos valores Que nosotros describimos acá 2 Menos 2 Menos 4 Lo que usted está haciendo en su cuaderno También lo puede hacer acá en Excel Y obviamente queda más práctico y más rápido de resolver Y en el R AC Tendría que haberle quedado 4 Y Tongo Más 5 J Tongo Más 2 K Tongo Por ejemplo Este 5 ¿De dónde viene? Ah Profe Del punto De llegada O sea La coordenada Y de C Me voy a buscar la coordenada C Del punto Y O sea Sería 8 Menos ¿Dónde inicia? Profe Inicia A Vengo a buscar entonces Este 3 8 Menos 3 Profe Igual a 5 Perfecto Estamos bien Eso se desarrolla Profe ¿Una consulta? Sí ¿Ya hay el ejercicio? ¿Le faltaría algo por resolver o ya estaría listo? Eh Nos están preguntando el ángulo Ah Todavía falta Claro Sí Todavía falta Todavía falta Voy a pegarle eso para No borrarlo Ahí va a quedar en el En el Excel abajito Cuando usted ya lo pueda Cuando usted Bajando este Este Excel Les deje esa ecuación abajo por si acaso ¿Ya? Entonces tal como indicaba su compañero ¿Qué nos están pidiendo? Nos piden esto Eso 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 Acá abajo ¿Para qué? Para obtener esto Es más No nos piden el coseno de teta Nos piden teta Nos piden el ángulo teta ¿Qué valor tiene el ángulo teta Entre estas dos líneas? AB Y AC Entonces todavía falta ¿Ah? Entonces ya que estoy acá En vector posición Y sé Que me están pidiendo las magnitudes de cada vector Me están pidiendo la magnitud de U Y me están pidiendo la magnitud de B ¿Para qué vamos a perder tiempo? Y decimos Ah, calculemos acá Calculemos acá La magnitud Magnitud ¿Cómo obteníamos la magnitud de un vector? La raíz cuadrada de esta componente Al cuadrado Más la segunda componente Al cuadrado Más la tercera componente Oh Disculpe La tercera componente Al cuadrado Y cierro paréntesis ¿Qué hice ahí muchachos? Hice esto La magnitud La magnitud La magnitud de AB Por eso lo estoy dejando sin sombra Sería Dos al cuadrado Más Dos al cuadrado Profesor es menos Pero mire Pero mire Como esto sería Menos Dos al cuadrado Menos por menos Es más Más Menos Cuatro Si usted pone Tal como se lo estoy dejando Ahí en su calculadora El resultado va a ser este ¿Verdad? El resultado va a ser ese Anótelo si desea Voy a hacer pasar a su compañero César Por consiguiente Ya que estoy acá El Excel te permite hacer esto Para esta celda Y bajarla Y si yo me acerco Y hago doble clic En esta celda Me dice Mira ahora Bajó usted Y también bajó Cada celda Asociado Y por lo mismo Ahora dice que es la raíz De H10 Y H10 es 4 Cuatro al cuadrado Más I10 La celda I10 O sea Cinco al cuadrado Más La celda J10 Que sería Dos al cuadrado Porque ahora aquí Estoy calculando RAC Y nos damos cuenta Que hay un vector Que es más grande Que otro No son vectores Que tengan La misma magnitud Entonces su calculadora También debió haber llegado A esos resultados Espero Ahora Me voy a ir acá Y voy a escribir Coseno Y voy a ir a buscar Ese ángulo Teta Vamos a ir a buscar Aquí está El símbolo De teta Lo inserto Cierro el paréntesis Y pongo Igual Entonces Lo primero que voy a desarrollar Va a ser el Producto Punto A lo mejor alguien me dice Profe Si lo va haciendo De forma Paso a paso Ya Voy a dejar este acá abajo Voy a ir a buscar este Control C Lo voy a posicionar aquí Idealmente hubiese sido Ya pero de ahí lo cambio Para mantener El mismo formato De estos colores Y así queda Más Más clarito Voy a tomar este Voy a tomar ese Ahí está Vamos a bajar el 16 Este Lo voy a dejar en negro Y lo voy a bajar Sí Este Lo vamos a subir Y este Lo voy a bajar Lo que está haciendo ahí Voy a A encontrar Esta operatoria Que tengo que desarrollar Que es El producto Punto Ya Entonces aquí Me falta ese punto Y Creo que El Excel Tiene El símbolo de punto Ahora Donde lo tiene Una buena pregunta Ya Pero lo buscaremos Vamos a Agastar unos minutitos Para Aquí está Ahí se encuentra Ahí lo encontré Por si Control C Por si alguien Lo está haciendo En el Excel Lo voy a copiar En el chat Ahí fue El punto Ese Y A este también Se lo puedo copiar Porque a muchos Les cuesta encontrar Este símbolo En su teclado Ese Ese sombrerito Que finalmente Es elevar Un número A otro número Entonces ahí En el chat Le dejé El punto Y Ese sombrero Que Para elevar Al cuadrado También le sigue Para elevarlo Al cubo Lo que fuese Don 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 Felipe Profe Consulta La magnitud 6.782 No 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 es 6.000 Ah Perdón 6.782 Sí 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 Es de los vectores Posición RAC Exactamente Exactamente Podemos decir Entonces Por ejemplo Que el Vector RAC Tiene un largo Tiene un largo De 6.7 M Porque recuerden Las coordenadas Estaban en metro Entonces yo esto Los vectores Los vectores Posición También están en metro Y Consecuentemente Eso La magnitud También está en metro Entonces esto Muchachos Tal como Me preguntaba Don Felipe Es la magnitud De RAB Es 4.9 metros ¿Ya? Y la magnitud De RAC Es 6.71 metros ¿Ya? Ahora Vamos a calcular El producto Punto Que se genera Entre El vector RAB Que es un vector Posición Con RAC Que es otro vector Posición O sea estoy Usando dos vectores Y eso es lo que necesito Dos vectores Podría haber trabajado A lo mejor Alguien me dice Profe Puedo trabajar Con el vector Unitario O puedo trabajar Con el vector Fuerza No hay problema Siempre que sean En la misma línea Porque eso es lo que estoy buscando El ángulo Que se forma Entre la línea AB Y la línea C Que describen Esas líneas Y el vector Posición Me describe Esas líneas Más encima Le da Un sentido De una magnitud Entonces ¿Cómo operaríamos esto? Acá mismo me dicen Miren Arriba Dice el vector Voy a rayar Dice miren El vector U Producto Punto El vector UB Usted ¿Qué tiene que hacer? Tiene que multiplicar La componente X De U Multiplicado Por la componente V Ya V Ambos en X Posteriormente La componente Y Del vector U Multiplicado Por la componente Y Del vector V Y después La componente Z Del vector U Multiplicado Por la componente Z Del vector U Y Tanto esa Como esa Usted las tiene que sumar Ahora Puede que esto Le dé negativo Uno de estos No importa Pero Nosotros vamos a poner Suma Y Y las celdas Se van a operar Entre ellas Así que No se preocupe De esa parte Entonces Si me posiciono Acá ¿Qué tendríamos Que hacer? Ir a la componente Y Y Tongo Eso hago referencia Al Y Tongo De El vector RAV Ah Profe Ahí está Y lo multiplico Por la componente Asociada Al Y Tongo Del RAC Las componentes X Voy a trabajar En primer lugar U de X ¿Ya? Y V de X En este caso No es U ni V Sino que RAV Y RAC Pero Igual Tomo las dos componentes Asociado al eje Asociado al eje X ¿Ya? Posteriormente Lo sumamos ¿Ya? Lo sumamos Y vamos a sumar Las componentes Ahora asociado al eje Y Que acompañan Ahí con el J Tongo Ahí Por S Ahí tengo ¿Ya? Finalmente En el eje Z Esa celda Porque ahí está La componente Z De RAV Que le acompaña Al J Tongo Por Dos Ahí me detengo Un ratito Para que usted Copie Si lo está Y eso son Las celdas Que estoy Utilizando ¿Ya? De todas maneras Como les digo Este Excel Ustedes lo van a tener Y lo importante Es que comprendan Lo que estoy haciendo Bien Ahí Menos diez Menos diez Pero ahora Me falta otra cosa Otra cosa No menor Entonces Me falta la Multiplicación ¿Ya? De las magnitudes Porque miren lo que dice Abajo ¿Ya? Abajo Me Me Ahí Y voy a borrar Este Y voy a Ese de Multiplicación ¿Por qué? Porque lo que Desarrollé Acá abajo ¿Ya? No es producto Punto Para nada ¿Ya? Eso es una Simple Multiplicación De dos Escalares Del escalar ¿Ya? RAB Que sería la magnitud Que me preguntó Anteriormente Don Felipe Don Felipe Me preguntó Profe ¿Y esto qué son? Son las magnitudes De RAB Y 6,71 Es la magnitud De RAC ¿Ya? Son las magnitudes Entonces aquí ¿Ya? Tal como lo indica Tal como lo indica ¿Ya? Nuestra Ecuación Dice Me posiciono acá Igual S Por S Me da Treinta y ¿Ya? Y ahora veo bien Como está representada La ecuación ¿Ya? La ecuación Me dice que El coseno De teta Es igual A todo esto A Lo que está arriba Es el producto Punto ¿Correcto? Entonces aquí Me posiciono Y ese fue el resultado Que me dio Con el producto Punto Menos 10 ¿Ya? Y eso Hay que dividirlo Por la multiplicación De ambas magnitudes Tanto de la magnitud R A B Como la magnitud De RAC Pero eso nosotros Ya lo Ya lo Ya lo resolvimos Era ese Treinta y dos Coma Ocho Seis Tres Cuatro Entonces selecciono Esa celda Y ahí tengo Un resultado Ahí tengo Un resultado Asociado Al coseno Pero Tal como hemos Hablado En este ejercicio No nos preguntan Por No nos dice ¿Qué valor Tiene el coseno De teta? Nos dice ¿Qué valor Tiene el ángulo Teta? No sé Control B Control Dígame ¿Cómo llegó Ese menos Cero coma Treinta Cuarenta y cinco? De inmediato Cuarenta y tres De inmediato Ah sí Dividí Ese menos Die Dividido Por treinta y dos Ese menos diez Es el resultado De la operatoria Que nos dio Con el producto Punto ¿Verdad? Y ese treinta y dos Es el resultado De la multiplicación ¿Verdad? De R a B Por R a C Pero son sus magnitudes Estamos trabajando Con las magnitudes De ellos ¿Verdad? De ahí ¿Verdad? De ahí viene Ese menos diez ¿Verdad? Y de ahí viene Ese treinta y dos Ya Ahí Don Isaac Le respondí ¿Verdad? Porque también me preguntan ¿De dónde salía ese menos diez? Ese menos diez Es la operatoria Del producto Punto Ahí está Menos diez ¿Cómo se obtuvo Cada componente La componente Del primer vector En I La segunda Componente En I Tongo Luego La multiplicación Del primer vector Pero la componente Que acompaña El J-Tongo Con La otra J-Tongo Del otro vector ¿Verdad? Por eso es I nueve I diez Ahí estoy Multiplicando Menos dos Por cinco ¿Verdad? Tengo dos segundos Que estoy a punto De quedar sin batería Entonces Voy a dejar Marcado ahí Esa ecuación Pero Usted tendría Que haber hecho esto Para obtener R A B Producto Punto R A C Tendría que haber dicho A Esa componente Por esa componente Porque Son las componentes Del eje Que en primer lugar Sería Dos Por cuatro Más ¿Por qué estoy diciendo esto? Ahí Eso es lo que estoy haciendo ¿Cómo dice más? Menos Dos Por Cinco Menos dos Por cinco Ah Usted está trabajando Ahora con los J-Tongo Correcto Con los J-Tongo Porque aquí Me dice que trabaje Con las componentes ¿Ya? De Y Tanto del vector U Con el vector V El vector U Y el vector V Asociándolo Al ejemplo Acá de la ecuación Y después me dice Mire Vaya por la componente Z de U Y por la componente Z de V En mi caso Tengo el vector R A B Y R A C Entonces me dice Multiplique esto Sería Más Menos cuatro Por dos Resuelvo acá Este es Ocho Menos dos Por cinco Menos diez Menos cuatro Por dos Menos ocho Ah Ese se me va con ese Menos diez Y ahí quedó Ese menos diez Que me estaban preguntando De ahí viene Y ahora para finalizar De nada Y ahora para finalizar Tengo que encontrar Entonces El ángulo De teta Entonces Como tengo el ángulo De teta Yo tengo el coseno De teta Igual a Menos Cero Coma tres Cero cuarenta y tres ¿Ya? Entonces el ángulo Teta Lo voy a despejar Coseno a la menos uno De menos cero Tres cero cuarenta y tres Eso tendría que usted Anotarlo en su calculadora Si estuviese desarrollando El ejercicio Con la calculadora Pondría Chif Coseno a la menos uno Chif coseno Para que me quede Coseno a la menos uno Verifico que esté La d de degree Y pongo Menos cero tres Cero cuatro tres Y me da El ángulo Que ando buscando ¿Ya? Pero acá Nosotros lo vamos a hacer Utilizando El excel ¿Ya? Aquí Voy a poner A coseno Porque aquí me va a devolver ¿Ya? Pero si leíamos Si leemos bien Cos Me dice que Devuelve el arcoseno De un número En radianes Entonces ahí Tengo un problema Bueno lo va a devolver En radianes Y yo quiero que me lo entregue En grado Si yo A Teto Enter Me da Uno como ochenta y siete Radianes Esos radianes Los tengo que transformar Entonces en grado ¿No? Porque a mí en la calculadora Me dio ciento siete grado Entonces yo aquí Me posiciono adelante Y digo Grados Para que el resultado ¿Ya? Que me entregue En radianes Lo transforme a grado Y ahí está Ciento Siete ¿Ya? Coma Setecientos quince Grado Eso probablemente Le dio en su calculadora Muy cercano ¿Ya? A mí me dio Ciete Ciento ¿Y cómo lo cambiamos? ¿Cómo? ¿Cómo lo cambiamos? Aquí Agregue Grados Antes de Mira Veamos la función De grado No, no Pero en la calculadora Profe ¿Lo tengo que poner En grado solamente? En las No Para En la calculadora Usted tiene que Poner Coseno a la menos uno Porque eso estamos buscando Coseno a la menos uno Del menos cero Tres Cero cuatro Tres No sé Si me da el ciento siete Pero como usted lo está pasando ¿Se queda así o se cambia? Eso es lo que le preguntaba En la calculadora Se queda así Ah ya Ya Porque usted en su calculadora Lo tiene en D En degree Si Si lo tuviese en R Ahí tiene el problema Ahí también tendría que hacer un cambio Pero en la calculadora Es más fácil Usted pone solamente En modo Y busca degree Aquí En Excel Por defecto Te entrega el resultado En En Radiana Y es el problema Entonces Veamos El siguiente Voy a copiar Este siguiente ejercicio Entonces Para este siguiente ejercicio Ya sabemos más o menos La metodología ¿Profe? El desarrollo ¿Sí? Profe una consulta Dígame Cuando usted Trabaja con tres decimales Por ejemplo En el Excel Cuando usted corre la coma Al final Lo que él hace Aproxima El Excel Exactamente Exactamente Pero Si yo dejo acá Y digo Espérame Al tiro de respondo Si yo le digo Deme cuatro decimales Cinco Seis Pero si me acerco Y digo Deme cien decimales Me va a dejar ciento ocho Claro Pero en sí Él trabaja con todos los decimales Cuando él no está truncando Los resultados Solamente Lo que nosotros visualizamos Se lo trunca No sé Por eso Si usted Lo va a hacer La calculadora La calculadora Igual Usted como lo está haciendo En su cuaderno Va anotando estos numeritos Le recomiendo Que utilice Tres decimales Cuando esté desarrollando Este ejercicio Y lo vaya anotando En su cuaderno ¿Ya? Con tres decimales Va a tener un resultado Bastante Preciso Y además Que yo en los certámenes Y controles Le doy Un margen de error ¿Ya? Por ejemplo Yo aquí Le diría Mire El resultado Es ciento siete Coma Siete uno Entonces yo le voy a decir Mira Usted va a tener Un rango De más Menos Cero coma Tres Entonces Si a usted le da Ciento siete Coma nueve Ese resultado va a estar bueno Si a usted le da Ciento siete Coma Cinco Ese resultado va a estar bueno Ahora si le da Ciento cinco Ese resultado va a estar malo Vende Los rangos De error Igual son Son aceptables ¿Pero fue una consulta? Sí Sobre el control Yo cuando lo resolví Salía que se podía Volver a resolver Y porque en el primer instante O sea No es que me haya ido mal Sino que me comí un paréntesis Y anoté el resultado Sin un paréntesis Y entonces me dio malo Y volví a hacerlo Y en el segundo Me fue bien Y volví a hacer un tercer Y también me fue bien Pero ¿Cuál tomó usted? ¿El primero O la nota más alta? La nota más alta No todos los controles Van a tener esa oportunidad Como era el primero Les di ahí Que vaya ese proceso De aprendizaje A medida que Se van a ir avanzando Se van a ir acortando La La opción ¿Ok? Para que no se vayan A fiar O sea Ya voy a anotar Cualquier resultado No más Pero ahí Como les digo Vamos a ir avanzando Muchachos Dice El barco ubicado En el punto O Mide Las posiciones Del barco A Y del avión B Obtiene Y obtiene Las coordenadas Que se encuentran Que se muestran Ahí está La coordenada De A La coordenada de B Dice ¿Qué valor Tiene el ángulo O Teta Que se visualiza Entre Entonces aquí Lo primero Profesor Hay que encontrar Este vector O A Que es el vector O B Al igual que El ejercicio anterior ¿Qué valor Tiene ese ángulo Teta Entre las Visuales O A Y O B Y cuál es la distancia Entre el avión Y el barco Ahí me están haciendo Otra pregunta Que no lo habíamos tomado Anteriormente Entonces Lo primero Coordenada ¿Ah? Coordenadas ¿Ah? La coordenada Entonces De De cero ¿Ah? O de U O Disculpen O de O Dependiendo ahí Como lo vean Mejor O O A Y B La coordenada O O cero Sabemos que Está asociado A A cero 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 Eso Eso no debería Quedarnos duda Porque es el Origen De este Eje de referencia Que nos están mostrando Entonces Ahí igual lo lleno Para mantener Este orden Después de Ir Desarrollando El ejercicio en Excel En A Me dicen que es En El eje X El eje X Es 6 En el eje Y Es cero Porque el eje Y Va hacia arriba Entonces Si estamos En el mar Obviamente Está justamente En el plano XZ ¿Ah? Entonces ahí sería cero Y en Z Está hacia los Z Positivos En 3 Esto No son metros Estos son kilómetros En cambio El avión En X Tenemos 4 En Y Que es hacia arriba 4 Ahí se hubiese Puesto Menos 4 Ahí El ejercicio Tiene un error No puede estar el avión O A lo mejor Sí A lo mejor Estamos buscando un avión Que cayó a la O Tuve un accidente Y estamos buscando ahí El avión Y nos va a decir La coordenada Pero Bajo El agua Bueno Nos gustaría hacer un ejercicio Sí Pero Podríamos Ver alguno En algún libro Voy a copiar esto Voy a copiar esto Para no 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 volver a hacer todo Quiero copiar esta No Eso Y esto Y esto lo eliminamos Entonces Ahí tengo nuevamente R No es A B Sino que es el R O A Y por acá Es nuestro O O B ¿Sí? Fui a buscar Para no estar Haciendo de nuevo Negrito Mayúsculo No Ya Está listo Y muchachos No hay ninguna diferencia Con el ejercicio anterior Componente Donde llega A Llega al punto A Profesor En su componente X Llega en A Y parte en cero Ahí ¿No? Como estoy en Excel Usted puede tomar acá Y lo lleva para el lado Y revisa A ver Sería Cero menos cero A cero Sería Tres menos cero A tres Ejercicio en esa parte Obviamente Es más sencillo Porque como Uno de los puntos Es el origen Todo lo operamos Con respecto a cero Y aquí ¿Dónde llega? Llega a B ¿Dónde parte? Cero Y nuevamente Hacia el lado Insisto La ventaja aquí No hay donde perderse Magnitud Y la magnitud Nuevamente La raíz Cuadrada De la primera componente Utilizamos ese signo Ese sombrerito Que eleva Al cuadrado Eleva Algún número En este caso Lo eleva a 2 Al cuadrado Si no lo tiene Usted Se lo dejé En el chat Para que lo pueda Copiar Y pegar Más Esa componente Por eso Ese es cero No lo deje Sí Pero si en otro ejercicio Es muy parecido Usted aquí Reemplaza No va Entonces mejor Dejarlo Frente a una eventualidad Que haya un ejercicio En algún control En algún certamen Usted Sepa utilizarlo Y el cálculo No se puede equivocar Y acá lo mismo Bajé Y me entrega De inmediato La raíz De cada uno De ellos Pero ¿Por qué Está sacando Las magnitudes? Ah Recuerde ¿Cómo era la Fórmula? O la ecuación Más que fórmula La ecuación Acá está Entonces Me voy a ir a copiar Solamente Esta ecuación La tenemos acá Para recordarla Entonces No se le olvide Esta ecuación Que para Obtener el ángulo De dos vectores Y como me están pidiendo El ángulo de dos vectores Perfecto Ya Estamos listos Entonces La distancia Desde O A Son 6,7 metros La distancia Desde El barco O Hacia el avión Son 6 Disculpe Kilómetros Son 6,9 kilómetros Y ahora Voy a tomar Estos mismos Mismo Control C Y voy a copiar Ese formato Nuevamente Para No No estar perdiendo Tiempo En En Describir Eso Toda esa cosita Y aquí El único cambio Que voy a hacer Que era De O A A De O A A Y por acá Era de O A C No O O A B Ahí Sí Ahí está Y acá abajo Sería exactamente Lo mismo Sería O A De aquí O B Borramos acá Si no tendría Que estar Otra vez Copiando Se recuerda Que hacíamos acá Profesor Usamos la parte De arriba De la ecuación Que usted fue a buscar La ecuación Decía Ah Ya me acuerdo S Por S Componente X De ambos Vectores U de X V de X En este Caso R o A De X Y R O B De X Más Esa Por S Profesor Ahí hay un cero Ese resultado Le va a dar un cero Correcto Nos va a dar un cero Ese resultado No hay nada que hacer ahí Es el resultado Que nos tiene que dar Más Ahí puse una cosa Más Más S Por S Entonces hay un negativo Les va a dar negativo Esta parte Correcto Pero el resultado Nos dio 12 En este caso 12 Y abajo Muchachos ¿Cómo era? Era La multiplicación De Dos magnitudes De la magnitud Ya De R o A Y la magnitud De R o B Esos 6,7 kilómetros Multiplicado por Esos 6,9 kilómetros Ahí Por S Y Me recuerdo Que alguien me preguntó Profe ¿Cómo llegó Entonces A ese coseno? Que habíamos dicho Que Lo de arriba Ah El producto Punto Está arriba Profe Dividido Por lo de abajo Que es La Multiplicación De las magnitudes Ojo Ojo Que si se da cuenta En este caso Nos dio Un resultado Positivo No nos dio Un resultado Negativo Entonces Si el coseno Profe Si Consulta Como llegó El 12 Así pues Multiplicando Cada una De las componentes Multiplicando La componente De x Con x La componente De y Con y Y la componente De z Con z Ahí está Componente de x Con x La componente De y Con y Y la componente De z O z O itongo, con itongo Jotongo, con jotongo Catongo, con catongo Pero las componentes, los valores, los numeritos Entonces Me surgió una duda ¿El 3 catongo no debería ser negativo? ¿Este? Porque no se supone que es donde inicia el 0 Menos donde termina que el 3 No, al revés, recuerde Donde llega, menos donde parte Así es la operatoria Ah, verdad ¿Cierto? Sí Entonces, ¿dónde llega? Llega a 3 y parte en 0 Ahí sí Muchachos, si este resultado del coseno De ese ángulo es positivo Esto significa que el ángulo que le tiene que dar Del ángulo teta Va a estar entre 0 y 90 Cuando es negativo Le va a dar un ángulo entre 90 y 180 Para que Que lo recuerde Y le va a servir en caso de que En algún momento Llega un resultado Y pueda perderse ahí Vamos a silenciar a un compañero Ahí sí Entonces, acá muchachos Alguien me preguntó Profe, en mi calculadora ¿Qué tengo que hacer? Usted en su calculadora Ponga coseno a la menos 1 De 0, 25, 81 Y listo Si lo están haciendo con Excel Hay que poner grados Para convertir lo que me va a quedar en radianes En grado Y el arco seno Porque el arco seno me devuelve Un resultado en radianes Y selecciono Este coseno Que tengo acá Y el ángulo Que nos dan Como Que nos da Como resultado Es 75 Coma 0 3 7 O 0 4 Porque como les voy a dar Eso Eso en margen Está asociado a aquello Ese es el ángulo Que se forma entre A y B Pero además me preguntan ¿Cuál es la distancia? Y ahí muchachos Lo voy a dejar a ustedes Y se lo voy a subir De esta forma Distancia De El avión A Al No Del avión B Al barco A Entonces Esa va a ser la pregunta Que vamos a iniciar El día Jueves Si lograron obtener Esa distancia Usando el mismo Excel Yo le voy a subir este Excel Busque esa distancia Que le estoy pidiendo Del Barco A Al avión B Ya Usted debe estar pensando Ah miren Lo voy a hacer De esta manera Utilice las coordenadas Utilice vectores Posiciones Y va a llegar al resultado Eso se lo voy a dejar a usted Y lo terminamos Ese día Pero La idea es que usted Ya lo haya terminado Previamente Voy a Guardarlo Para que no se me olvide Y lo subo De inmediato Una vez que termine La clase ¿Ok?